Vaya, para esta película la gente está más dividida que para las películas de DC Y eso es decir harto Ghost in the Shell 2017 Es una película protagonizada por Scarlett Johansson Y es una adaptación del anime de 1995 que lleva el mismo nombre Y esa película yo ya la revisé Y el video lo pueden encontrar en mi canal Y dejaré un link de ese video en la descripción de este video por si les interesa Esta es lejos una de mis películas más esperadas de este año Porque el anime original es una maravilla Y sé que hay un manga que fue el origen después para crear el anime Pero no he visto el manga, debe ser maravilloso también Pero en cuanto a la película, el anime es espectacular Y esta adaptación tiene el duro trabajo de tratar de imitar lo mejor posible al anime Y ese es un trabajo realmente imposible básicamente Porque sabemos que las adaptaciones yanquis de material japonés nunca son muy buenas Porque siempre las expectativas están acá Y al final terminan decepcionando Bueno y también porque las adaptaciones son asquerosas ¿Qué quieren que diga? Dragon Ball Evolution? Dragon Ball Evolution? Dragon Ball Evolution? Dragon Ball Evolution? Teniendo todo esto en cuenta ¿Cómo fue Ghost in the Shell? Bueno, para mí al menos me gustó la película la encontré buena una adaptación decente pero entiendo si hay alguien que no le gustó porque esta película es mucho más simple era imposible que tomaran la trama de la anterior e hicieran algo similar no, es imposible porque aquí no van a encontrar el mismo material de la original que te hace pensar y meditar profundamente lo que te están mostrando hay ideas que son profundas pero son mucho más simples a nivel superficial no está ese mismo contenido, así que olvidenlo eso no va a pasar jamás en una adaptación yankee si bien eso puede decepcionar a muchos al mismo tiempo entiendo a quienes les gustó la película porque visualmente es hermosa el futuro distópico que mostró Ghost in the Shed en 1995 está espectacularmente recreado aquí con efectos digitales claramente pero muy bien hecho muy bien logrado y asimismo también los personajes encuentro que están bien están bastante equilibrados al nivel de la original Major hace un buen trabajo Scarlett Johansson puede haber sido cualquier otra actriz pero hace un buen trabajo Vato también me encantó encuentro que fue una buena representación del personaje original pero al mismo tiempo hay algunos personajes que me hubiera gustado verlos más que desarrollaron un poco más porque aquí hay personajes que quedan los presentan y quedan en un plano completamente secundario y después nunca sabemos qué les pasó así que en definitiva si si te gustó esta película si odiaste esta película si la amaste si la encontraste pasable o si la encontraste como eh todo eso depende de la mentalidad con la que vayas a ver esta película y si viste el anime o no porque entiendo que hay gente que no haya visto el anime y vaya a ver esta película y la encuentre como que diablo es esta cuestión o quizás digan se ve genial o gente que haya visto el anime y vaya a verla y digan esta noticia no se parece en nada al anime original o quizás sean como yo que vieron el anime original y van a ver esta película y digan si es una adaptación decente hicieron su mejor esfuerzo así que entiendo que la gente esté tan dividida con esta película y yo en lo personal estoy entre un 7 y un 8 le voy a dar un 8 de 10 quizás la nota pueda bajar y después volver al mismo número pero no se de momento voy a dejarle esa nota y eso es todo afortunadamente mi única decepción de este año ha sido Live By Night porque pero Ghost in the Shell no me decepcionó puede que a mucha gente le decepcione pero a mi me gustó yo le doy el visto bueno y bueno eso es todo ojalá les haya gustado este video si te gustó dale like suscríbete o comenta el video o compártelo cualquier opción me va a ayudar a seguir con este canal a seguir haciendo videos este es Fer Jackson y nos vemos en el próximo video que va a ser Power Rangers porque la voy a ver hoy día Dios santo hablando de adaptaciones como va a ser esta no tengo muchas expectativas bueno nos vemos en el próximo video hasta luego everything they told you was a lie who are you they did not save your life they stole it 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 they stole it